Y este jueves fueron depositadas las cenizas del poeta mexicano Octavio Paz y también de su compañera de vida de María José de Tramini en la sala memorial, esto en el corazón del colegio de San Ildefonso. El acto fue encabezado por la escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller. Ella depositó las cenizas de Paz dentro de la lápida. Durante este acto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum destacó que la Ciudad de México reconoce el legado de Octavio Paz, el cual resaltó está al cuidado de la Ciudad de México.